Hola chicos de Todo Motor, hoy es un día especial para el S porque está realizando la entrega de más de 70 unidades N400 Chevrolet hacia su cliente Euro Renting. Si quieres conocer más detalles acerca de esta transacción, quédate aquí en Todo Motor. Chicos de Todo Motor, nos encontramos con Luisa Manrique, jefa de ventas corporativas y flotas y el día de hoy tenemos una entrega súper especial, cuéntenos un poco. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. Primero agradecerte por acompañarnos en este hito grande para nosotros como corporativo. Estamos orgullosos una vez más de poder concretar una operación muy importante para nuestro cliente estratégico Euro Renting. Ellos han renovado su flota con dominio, más de 70 vehículos de la marca Chevrolet DN400. Nosotros en verdad estamos agradecidos con ellos por haber confiado en nosotros, en renovar su flota este año con nosotros. Hemos cumplido con los tiempos de entrega, que es lo importante para que ellos puedan quedar muy bien con su cliente. Hemos entregado más de 70 unidades al cliente final. Estas unidades son N400, tenemos N400 cargo, N400 pasajeros. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Alese para brindarles información de todas nuestras marcas. Kia, Chery, MG, Chevrolet, Peugeot y la exclusividad de Maserati. Gracias a Todo Motor por acompañarnos en este evento muy importante para Alese Corporativo y ayudarnos a impulsar la marca Chevrolet. Nos encontramos con Noelia Montoya, gerente comercial de Euro Renting. El día de hoy es un día especial porque les han entregado más de 70 unidades de N400 de Chevrolet, ¿verdad? De acuerdo. Es una entrega bastante importante para nosotros porque se trata de una renovación de un contrato con nuestro cliente Dominion. Son alrededor de 100 unidades en total, 70 de N400, pero 30 adicionales de otros modelos y otras marcas. Es un contrato a tres años. Es un cliente que ya viene acompañándonos alrededor de cinco años aproximadamente. Esperemos tenerlos por muchos años más. El cliente nos solicita un tipo de unidad. Nosotros le sugerimos, lo orientamos, le recomendamos de acuerdo al trabajo que va a realizar el cliente. Y en la renta nosotros le incluimos todo lo que son los servicios asociados al vehículo, donde son mantenimientos, impuestos, seguros, en general todo lo que tenga que ver con la administración del vehículo. El cliente lo único que puede hacer es conducir el vehículo, llenar el combustible y si tiene un siniestro pagar el deducible. Todo lo demás corre por cuenta de renting, ¿no? Perfecto. Y si algún interesado quiere contactarlos, ¿cómo puede ser? Nos pueden visitar a nuestra página web www.eurorenting.com.pe o escribirnos al correo electrónico alquiler.eurorenting.com.pe donde gustosamente un ejecutivo especializado los va a poder atender. Gracias por ver el video.